Hola que tal amigos de Augusto con Augusto, hoy les traigo un reportaje super palísimo, les traigo los refrescos artesanales y estoy aquí con mi amiga y le voy a preguntar que es un refresco artesanal, cual es tu nombre? Fabiola Murillo Fabiola Murillo, tu eres chef verdad? Me puedes explicar que es un refresco artesanal? Si mira, nosotros llamamos refresco artesanal a la bebida gasificada que nosotros hacemos desde hacer naturalmente los jarabes desde sembrar la materia orgánica que vienen siendo albahaca, tomillo, jengibre, etc. Ya gasificamos el agua, hacemos un concentrado y hacemos la mezcla 100% a mano, además de gasificar y encorcholatar nosotros sin necesidad de máquina ni nada y sin agregarle al producto agentes químicos ni azúcares químicos, todo es 100% natural. Oh por Dios, esto es muy interesante, nada de químicos y todo hecho a mano, eso es muy bueno. Y bueno, vamos a preguntar ahora, ¿de dónde surgió esta idea con mi amigo que es chef y químico en alimentos, cierto? ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Rodríguez, a tus órdenes. Ricardo, ¿me puedes decir de dónde surgió toda esta idea de los refrescos artesanales? Mira, la idea originalmente nació, queríamos hacer cerveza, pero pues decidimos mejor hacer el segundo bebida más importante que consumen los mexicanos, que fue refresco. Pero no quisimos hacer cualquier refresco, quisimos hacer un refresco que nos caracterizara. Así que combinamos la materia orgánica con el concentrado y la azúcar natural, sin la necesidad de utilizar preservadores ni conservadores químicos. Oh por Dios, esto es muy interesante. Y ahora, me dicen que tienen, ¿cuántos sabores? Seis sabores, ¿me pueden decir cuáles son? Sí, tenemos jengibre con maracuyá, tomillo con limón, zarzamora con menta, fresa con hierbabuena y caramelo vainilla, que vamos a hacer a continuación. Muy bien, ¿y qué les parece amiguitos si vamos y probamos esta bebida? Y bueno, ¿qué creen? Nos acaban de dar la exclusiva de un nuevo sabor de estos refrescos artesanales de sabor caramelo vainilla. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos queda este sabor, gracias a nuestro amigo Ricardo que nos dio la exclusiva para Augusto con Augusto. Y bueno Ricardo, ¿qué te parece si me dejas hacer este refresco? ¡Oh por Dios, huele riquísimo! Y bueno, pues ahora vamos a preparar otra versión del refresco artesanal que lleva alcohol. Platícanos un poco de esto Ricardo. Este es un cóctel un poco distinto, combinamos el refresco de jengibre con maracuyá con cerveza clara. Es algo que estamos también promoviendo, un estilo de bebida gasificada distinta a lo que se viene haciendo por lo regular. Es la conjunción del alcohol, en este caso cerveza clara, con el jengibre y el maracuyá. ¡Oh por Dios, esto debe estar riquísimo! Y bueno, pues mientras lo sirve, vamos a probarlo. Pero ¿qué creen amigos? Pues nada más nos falta que nos digan dónde los podemos encontrar porque esto se ve riquísimo. Y bueno amiga Fabiola, dinos dónde pueden localizarte para probar estos deliciosos refrescos. Bueno, el Facebook oficial de la marca es Pimpers Paradise. Ahí tenemos los sabores, las promociones o los distintos lugares donde nos pueden encontrar. Ok, pues esto se ve riquísimo, yo lo voy a probar. Y bueno, pues esto es todo amigos de Augusto con Augusto. Nos vemos para la próxima. ¡Chaito! ¡Mmm! ¡Mmm!